Hola que tal amigos soy MediaBlogs y bienvenidos a un nuevo video, comenzamos Hola que tal amigos como estan? espero que todos esten bien y en esta ocasión mandare saludos a dos suscriptores que les prometi mandar saludos en mi proximo video El primer saludo va para la primera persona para youtubero Santaneco S Saludos amigos Y por ultimo saludos para el amigo Francisco J.R. Sandoval Saludos amigos espero que venga el video y comenten quien quiere un saludo igual Para yo saludarles en el proximo video Bueno amigos eso es todo por hoy y si quieres un saludo pues ya sabes comenta y dale like y suscríbete para yo poderte enviar un saludo en el proximo video Hola amigos como estan? espero que tu dia sea lo mejor Bueno que en esta ocasión nos fuimos al centro de la ciudad y les quiero mostrar algo que traes en tu ciudad ya hay o en tu estado yo que se en tu pais Ok no es mas como aqui en esta ciudad donde estoy apenas estan sacando las cosas como las bicicletas las patinetas electrónica y otras cosas que estan saliendo que todo es electrónica ya no necesitas como ya no vas a necesitar como ponerle bateria o echarle gasolina como todo es eléctrico todo es recargable Para decirlo no Ok y les voy a enseñar mas tambien como se hace para usarlo Hace cuenta que con pura tarjeta de crédito o de débito se pueden usar esos Y en este video les voy a enseñar mas o menos como usarlo no? Bueno espero que el video les guste y si les gusta pues comentan que nuevo hay en tu ciudad que si lo has usado o no Bueno yo les he usado unas veces nada mas como para ir a divertirte un rato a la vuelta nada mas que estan bonitos las patinetas electrónicas si me gustan Las bicicletas no porque no esas pues tengo en la casa y todo eso pero las patinetas si estan tan bonitos para poder tu ir a la ciudad a la vuelta Bueno amigos si ya no les digo mas mejor les dejo el video y espero que les guste y un saludo a todos los que viven el video y nos vemos en el proximo video Ok amigos el dia de hoy se va a tratar el video se va a tratar de estos No te cuenta que si tu agarras uno de estos te pide licencia pero el verde no El verde no te pide licencia Vamos a probar si la otra vez yo quise agarrar uno de estos colores me pide licencia no me deja de usarlo Pero con el verde si puedes hacerlo puedes usarlo sin una tarjeta de crédito nada mas con el debito Ahorita vamos a agarrar uno mas adelante Ustedes pueden ver aqui estan todas las cosas esas por filas Hay de todos los colores pero lo mas fácil de usar es el verde Lo voy a mostrar como estan todos formados aqui de fila Como pueden ver estan todos ahi Estan revueltos pero lo voy a decir el verde no es mas fácil para usar no necesitas licencia Pero este blanco si lo siguen mostrando mas Puedes agarrarlo lo que tu quieras que si tienes licencia Aqui amigos les decía que si tu agarras esto este cobra un dolar para empezar Que según son 15 centavos por minuto pero si te tardas una hora tienes pagando como 7 dólares Una vez me agarré una de estas y en total me agarré una hora y pague 7 dolares si me quitan la tarjeta Pero si vale la pena esta bueno Bueno no puedo seguir grabando mas porque esta lloviendo aqui Ya no pueden ver esta mojado el piso y no puedo grabar porque se me muestra la camara Quiero agarrar una verde porque vean como se hace para almorzar todos los datos ahi Ya se había agarrado antes ya he agarrado eso yo Pero ahorita esta lloviendo pero no da poder que esta lloviendo Pueden ver ahi vengo el agua que esta Pero si se calma voy a poder agarrar una Y para mostrar de los amigos como se usa A lo mejor ustedes ya la han usado donde ustedes viven en su ciudad Aqui amigos ya esta ingresada como pueden ver ya ingresé mi tarjeta Ya no la mostre porque saben que en mi promoción no puedo mostrarlos Pero aqui la señala que ya la puedo usar ya Y ahorita van a ver como voy a montar ahorita Bueno espero que les sirve de algo En el tema de las cifras El piso En el tema de las cifras Y es una escalera que es muy simple Y ya tengo que volar ya Es decir tengo que supongar la mano Lozame Ya no El piso Y ya no ... El piso Gracias. 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 Trae sus dos llantas, abajo, pueden ver ahí Y aquí trae como Una bicicleta, el que trae su acelerador Pueden ver este Este es su acelerador No te aceleras Lo que tú quieres Si tú quieres darle todo a poquito, depende de cómo te sientes Si ya sabes más o menos, pues lo das con ganas Y este es el timbre Para que si hay gente adelante Y trae su freno También, no puedes frenar Pues si no puedes montarlo bien Pues puedes frenar y ir del espacio Y así, está bien fácil Está bien fácil Además, aquí tienes que controlar Es como manejar una bicicleta Pues como decía, es que nada más Para que se den una idea de más o menos cómo es Para algunos de ustedes ya lo han montado eso Pues este está barato, no es muy caro Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Y que más o menos les haya servido de algo Bueno amigos, espero que les haya gustado La aventura de hoy Hoy vine a montar estas cosas Para mostrar más o menos Cómo se montaba Pero no es tan bien Porque fui al centro de la ciudad Luego empezó a llover Y ya no puedo hacer nada Mejor vine para acá Como hemos dado sobre los puentes Hay menos gente Y pues hay más espacio Para montar estas cosas Como pueden ver aquí estoy Encima de estas Y espero que les haya gustado el video Y si les gustó pues comenta Deja tu like Y para que mi video pues Tenga más like Y lo recomiende yo tú no Bueno amigos Es todo por hoy Y creo que me voy a despedir del video ya Va a ser todo lo que tengo que grabar Con el día de hoy Nos vemos en el próximo video Y si tú quieres un saludo Pues comenta Deja tu comentario Diciendo que quieres un saludo Y yo con gusto lo mandaré En el próximo video que voy a hacer Bueno amigos Cuídense Que tengan un bonito día Y espero que les guste el video